Y esta es una noticia lamentable. En las últimas horas murió una bebé de 15 meses, quien sufrió un accidente al caer a un balde con agua. El lamentable hecho se presentó en el barrio Tomás Uribe de Tuluá. Bueno, sí, un caso desafortunado en el barrio Tomás Uribe, donde una menor de dos años cae accidentalmente a un balde con agua, la primera información que tenemos. Esta menor es traslada a un centro asistencial con algunos signos vitales. Hay algunas maniobras de los médicos en la clínica de nuestro municipio. Esta menor entra en un coma y a la unidad de cuidados intensivos. Días posteriores desafortunadamente esta menor muere a causa ya del diagnóstico primario y unas complicaciones que tuvo en el proceso en este centro asistencial. De todas formas, este caso lo aboca unidades de policía judicial de infancia y adolescencia, quienes hicieron acompañamiento desde el primer momento en que sucede este accidente. Se están revisando algunos otros componentes, como el posible descuido también de sus padres, pero esperaremos avanzar sobre esta investigación y determinar lo que lleva a la muerte de esta menor, si se trata de un accidente o si hay otro factor externo. Gracias. 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 Gracias.